Un paro indefinido se vive por estos días en Chocó. Los habitantes del departamento salieron a las calles a protestar, no solo por los incumplimientos del Estado, sino por el abandono y grave crisis social que se vive en la zona. Ante las marchas, el gobierno del presidente Santos manifestó a través de un comunicado que había invertido 9.25 billones para darle solución a las inconformidades de los chocuanos, hecho que generó mayor malestar porque esos recursos no se notan y la ausencia de obras es notoria. Los ganaderos piden al gobierno programas que favorezcan el repoblamiento bovino.